¿Qué tal amigos? Estamos aquí en un nuevo video, bueno esta vez nos encontramos en los que serían los juegos del hambre, esperen un momento, ahora sí, bueno, estamos en los juegos del hambre y bueno, vamos a iniciar una partida, ¿para qué? Porque quiero jugar un rato los juegos del hambre, a ver, falta falta, bueno, ya tenemos tiempo, ya intenté grabar varias veces, este, lastimosamente los servidores me botan, entonces, pues, ya esta es la última vez que intento, si no puedo, me tengo que grabar de otra forma, pues, sin entrar a un servidor, así que bueno, este, ¿qué les puedo decir? Ah, ¿por qué no he subido videos? Porque la tablet con la que grababa dejó de funcionar y entonces no pude seguir grabando, ese fue el error, bueno, el problema, no pude seguir grabando, entonces, simplemente dejé grabando videos y busqué la forma de arreglarlo, pero no pude, entonces lo único que me quedó fue comprarme otro celular, ya por fin lo hice, me moré casi un mes y pico, pero bueno, por fin lo hice, voy, 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 bueno, ya inició la partida, me cogí un poquito desprevenido, ay, ¿por qué no se quita esto? Ya, me cogí un poquito desprevenido, pero bueno, vamos a correr por allá, a ver, chul, 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 no alcance a coger nada, eh, probablemente me maten, ah, cierto, pues, eh, no pude arreglar la tablet, así que por fin me compré el celular, y ahora sí ya voy a empezar a grabar y tal vez, ojo, tal vez les pueda traer un poquitico más de variedad, ya que este celular graba muchísimo mejor, aquí tengo todos los gráficos al máximo, ya de, joder, y además, uy, uy, qué pasó, qué pasó, oh, shit, oh, ya, y además, pues, me graba bien, eh, pues, a mi parecer, no sé, díganme ustedes qué piensan, a mí, pues, no me parece que da lag, luego veré el video a ver si de pronto se ve con algo de lag, lo que sé, ¿por qué le dan un carbón a uno? La verdad es que estoy desactualizado, ¿para qué es el maldito carbón? Un, un cofre, un cofre, eh, pues, sí, les traeré más variedad, incluso estoy intentando, o mejor dicho, voy a descargar, voy a descargar, este, eh, Modern Combat 5, a ver si lo puedo grabar, ya que un amigo me dijo que, que como a él le iba bien, que tal vez a mí me iba muchísimo mejor, y que intentara ver cómo me iba, entonces, si me va bien, pues, obviamente lo, uy, shit, si me va bien, obviamente lo grabo, me voy a agacharme por aquí, voy a desaparecer, oh, joder, no vengas por acá, no vengas por acá, no sé si eso es por el inter, joder, ¿cómo llegó acá? Oh, me caí, ¿en serio me mató con esa bomba? ¿Cómo hizo? O sea, ¿de qué me perdí? Bueno, este video solamente era para informarles, ya que tengo planeado subir otra clase de videos, o sea, dejar Minecraft, no, eh, subir más videos, eh, retornar la serie que dejé, vamos a ir por acá, ya que no conozco, hace rato que no entró a Juegos del Hambre, mejor dicho, hace tiempos, tiempos de los tiempos, que no he venido por acá, entonces vamos a ir por acá, eh, sí, como les decía, pues, vamos a ver qué tal nos va, no sé si la voz, lo único que no me gusta es cómo se escucha la voz, un poco chillona, se escucha, entonces, pues, no sé, sí, yo creo que esto es la lentitud desde mi internet, o los servers, no sé, imagino que a veces los servers, eh, bueno, mi server, a ver, por lo que no saben, yo tenía un server que estaba ahí jugando con links, así no estoy mal, y estábamos haciendo una serie, pero que lasimos a mente, por, por errores, no pudimos seguir, eh, pues, no sé si de todas maneras volveré a crearlo, la verdad no sé, no me acuerdo ni cómo va eso, pero, veré si lo puedo crear para jugar con ustedes, o, pues, no sé, volver a hablar con link, a ver si de pronto jugamos ahí, o qué, no sé, wow, este pinche mago está bien grande, está grande este mapa, a ver, bien, yo no, uy, yo no había venido nunca para acá, incluso como, no me empujen, imbéciles, está bien, ya me voy, que ya me voy, y bueno, y entonces, no sé, de pronto lo vuelvo a crear, o algo así, ya saben, les traeré más variedad, eh, ojalá pueda traerle buenos juegos, eh, ya tengo stand-up descargado, y me va, bien, prácticamente bien, grabando, así que, tal vez, los traiga, y, pues, ya le dije, no el combat 5, lo estoy descargando, y tal vez, y lo puedan ver, eh, no sé, por ahí, en unos cinco días, tal vez, esté grabando ese juego, o, si veo que, no sirve, pues, seguiré subiendo stand-up, y, bueno, miraré otra clase de juegos, así que, pues, nada, amigos, espero que les haya gustado el video, eh, no olviden darle like, comentar mi favorito, ya saben que estamos viendo un video algo informativo, así que, no me regañen por no haber jugado casi nada, así que, pues, yo creo que ya está bien, oh, tiene salido, bye.